Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a leerle la siguiente noticia. Dice Marcos de Quinto ficha a Vidal Cuadras para su plataforma. Buenas noches, don Marcos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ahora ya le estamos viendo. Cuéntenos esta nueva plataforma que ha creado usted porque ya sabemos... Pero déjame que empiece diciéndote que la noticia que acabas de leer es absolutamente incorrecta. Es de los compañeros de Confidencial Digital. Sí, pero vamos a ver. La plataforma la constituimos un grupo de unas 100 asociaciones. Todos estamos, y Alejo y yo, igual que muchos otros, estamos en el comité que la ha impulsado. Pero yo no ficho a Alejo, igual que Alejo no me ficha a mí. Todos estamos de igual a igual. Y bueno, el medio que lo ha comentado, yo le he dicho, oye, por favor, corregir eso, que no es correcto. Yo no estoy fichando a Alejo, yo soy un promotor de esa plataforma, un promotor más. Y me contesta ese medio, no voy a decir el nombre, me dice, hola Marcos, sí, en el texto de la noticia lo explicábamos. Habíamos elegido esta expresión porque tiene más gancho, pero no hay problema. Lo comento a ver si se puede modificar. Es decir, eso de que yo he fichado a Alejo Vidal Cuadras, eso es absolutamente una invención para ver si tenía más gancho la noticia. En fin. Pues ha tenido gancho porque ha llamado nuestra atención. Sí, 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 pues a eso ya te digo. Alejo y yo, aparte, primero somos compañeros los dos en pie en pared. Luego, por otra parte, Alejo es el presidente del Foro Libertad y Alternativa, que es una de las asociaciones que conforman esta plataforma. Y yo soy el secretario general de pie en pared que conforma esta plataforma. Igual que también está Jaime Mayor Oreja y María Sánjil, que son de NEOS. Es decir, y está también Sacabat. Es decir, estamos un montón de organizaciones civiles muy bien conocidas. Pero bueno, ese tema de como que es una plataforma mía no es una plataforma de todos, que nace, por supuesto, por la necesidad. ¿Y cuál es la intención de esta plataforma? Sí, pues exactamente esta plataforma nace por la necesidad de coordinar a todas las asociaciones civiles de cara a todas las actuaciones que queremos implantar en la calle en el futuro inmediato, dado la deriva que está tomando el gobierno y el riesgo que existe para nuestra democracia. Esto es para lo que se ha constituido. Nosotros en estos momentos tenemos un montón de actuaciones que estamos preparando, que pueden ir desde concentraciones en distintas capitales de provincia, por ejemplo, en apoyo del Poder Judicial, frente a las delegaciones provinciales del Poder Judicial, como macromanifestaciones, como ya hemos hecho en otras ocasiones en Cibeles. Hemos hecho tres macromanifestaciones, yo creo que un absoluto y rotundo éxito. Pero no solamente eso, también el hecho de poder denunciar ante los tribunales aquellas cosas que creamos que deben de ser denunciadas, así también como personarnos como acusación civil en otras causas. Es decir, esta plataforma va a coordinar en nombre de todas estas asociaciones esos actos. De hecho, ayer ya enviamos unas cartas al presidente del Gobierno, a la presidente del Congreso de los Diputados, o al presidente del Senado, para entrevistarnos con ellos y manifestarles nuestra preocupación por la deriva antidemocrática que se está produciendo en España. Y, digamos, ¿el conjunto de las asociaciones generarán reaccionar bien, formar parte de esta plataforma o ha habido alguna que no quiere? No, en estos momentos las asociaciones, las más importantes con las cuales llevábamos operando también desde hace ya tiempo, pues están ahí todas adscritas. Y, según hablo, hay otras que probablemente se están en estos momentos incorporando a esta plataforma. En esta plataforma hemos hecho un decálogo de aquellas cosas en las cuales son las que nosotros defendemos y todas aquellas que se han adscrito, pues, por supuesto, están en lo mismo. Si quieres, es un decálogo sencillo y, si quieres, un poco te lo comento. El primero es la incuestionable unidad de España, que nadie discute. El siguiente es la defensa de la Constitución del 78. Defender esa Constitución e incluso defenderla del Tribunal Constitucional que actualmente tenemos. El siguiente, la igualdad de la ley ante todos los ciudadanos, impidiendo que haya este mercadeo donde se está haciendo impunidad por siete votos. La cuarta, la separación efectiva de poderes, tratando de que los políticos saquen sus manos del Poder Judicial y también, de alguna manera, devolviendo al Poder Legislativo su función, que es hacer leyes. En estos momentos el Congreso de los Diputados está secuestrado porque prácticamente todo se hace de otra manera. Quinto, la neutralidad de las instituciones del Estado y el respeto a las mismas. Es decir, hay que despolitizar y, te diría yo, ya incluso desparasitar entidades que deberían ser neutrales, como Radio Televisión, como el CIS, como la Abogacía del Estado, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria, que parece ser que para el hermano de Sánchez a él no le investiga y mira hacia otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, el Tribunal de Cuentas. La sexta, el respeto a la propiedad privada y a la seguridad personal, porque parece en algún momento que las leyes o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues más que estar al servicio de los ciudadanos honrados, pues están al servicio de los delincuentes. La séptima, la libertad de expresión y de prensa y de tener los continuos ataques que se están produciendo por parte del Gobierno a los medios de comunicación, a los que no se pliegan a ellos, de los cuales sois pocos, que sois, como yo decía antes, es decir, esto que llama el Gobierno seudomedios, pues yo prefiero un seudomedio que trabaja en libertad que no un medio que trabaja en seudolibertad y financiado por el Gobierno. El octavo, la transparencia real del dinero público. Esto es curiosísimo, Jesús Ángel. Aparentemente, este Gobierno está trabajando con unos presupuestos prorrogados, pues en los presupuestos del año anterior no había ninguna partida para comprarse con el dinero de los españoles un asiento en telefónica. Entonces, esto es curioso. Los presupuestos están prorrogados, pero cuando se trata de coger dinero de esos presupuestos para fines que no estaban contemplados y no han sido aprobados porque no están en el nuevo presupuesto, este Gobierno hace lo que le da la gana. El noveno, el fin del abuso al recurso de excepcionalidad en materia legislativa. Sabes que aquí ya se está gobernando siempre con decreto ley y se están metiendo en las leyes de acompañamiento, determinadas leyes, cosas que no tienen que ver con esas leyes. Yo creo que eso es una falta de respeto a la legalidad y a la ciudadanía. Y, por último, el décimo, pues el control efectivo de nuestras fronteras. Nosotros creemos en la inmigración, pero una inmigración que decidamos y que decida el Gobierno español, no una inmigración que decidan las mafias. Luego, básicamente, pues esto es en lo que estamos todos de acuerdo, lo que vamos a defender. Y, por supuesto, pues bueno, el Gobierno nos va a encontrar enfrente si trata de vulnerar cualquiera de estas cosas, que es, de hecho, lo que está haciendo. Bueno, Marcado de Quinto, pues un placer tenerle y que tenga usted mucha suerte con este nuevo proyecto y esta nueva plataforma. Bueno, somos uno más y que tengamos suerte todos los españoles, que es lo que necesitamos. Sobre todo, mañana, que va a ser un día muy complicado y muy difícil de traer. Efectivamente, va a ser un día muy triste para la democracia. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues es verdad, mañana, amigos, se va a aprobar la fatídica ley de amnistía, que aunque Europa la derogue, lo que está abriendo en canales es el Estado de Derecho. Pero yo quiero leerles esta noticia, a ver si se animan un poco. Dice, hazte oír, denuncia Pedro Sánchez ante el Supremo por presunta malversación de fondos en la promoción de su libro, Tierra Firme. Señor Negre, ¿qué opina? Bueno, que hazte oír y manos limpias, la verdad que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Porque están denunciando todas las tropelías del Gobierno. Hay otros despachos de abogados que están prefiriendo mirar para otro lado, como otros tantos empresarios. Pero lo que es un cachondeo ya, que es un acto de propaganda, como ha sido el libro de Pedro Sánchez, se pague con el dinero todos los españoles. Pero es que es todo así. Es decir, es que desde la tribuna de Moncloa se usa para hacerse autopromoción, a hacerse propaganda, el uso del falcon, el uso de televisión española. Se han dedicado toda esta mañana, desde el ente público, a señalar al juez peinado, a decir que es lawfare, a decir que si la máquina al fango, que si los eudomedios, es decir, utilizan el CIS, utilizan el INE, utilizan absolutamente todo y Moncloa cuenta con mucha pasta pública para hacer sondeos, para saber prácticamente cada día qué le interesa a los españoles. Y por eso están donde están, porque si de repente ven que a la izquierda le preocupa el asunto de Palestina, pues se saca el conejo de la chistera a Sánchez. Si de repente le preocupa a la izquierda el asunto de Zelensky, pues de repente se lo trae aquí, le da mil millones de euros para el tema de las armas, sin pasar ni siquiera por el Congreso de los Diputados. Si de repente necesita el aplauso de los terroristas de jamás, pues eso le gustará a la izquierda radical, también a los talibanes. Es decir, a mí particularmente como español estoy estupefacto porque somos un gran país, pero ahora mismo hay una parte de la sociedad que a mí me ha decepcionado, que podemos criticar mucho a Sánchez, a Begolla Gómez, a todo su entorno, a Marlaska, a Ángel Víctor Torres, pero ¿qué pasa con la sociedad que le está votando? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a despertar? Y muchos colegas venezolanos que viven aquí, que han venido advirtiendo durante años de que lo que ha ocurrido en Venezuela va a ocurrir aquí o amigos cubanos, pues estamos viendo como ahora no paran de recordarlo y con razón. Y esto va a ser de un día para otro. O sea, lo están haciendo muy lentamente, pero están siguiendo los mismos pasos que siguieron en Venezuela o que hizo el kirchnerismo argentino con la ley de medios, por ejemplo. Totalmente. La verdad que vamos a pasos agigantados. Hay colegas míos también venezolanos, pues nos lo dicen. Ya llevan tiempo advirtiendo y la verdad que da pena que la sociedad, los españoles, no se den cuenta de lo que está sucediendo y al final son partícipes de su propia responsabilidad, ¿no? Porque aquí hay mucha gente... ¿Usted cree que ante la situación que estamos viviendo los ciudadanos se tendrían que movilizar? Y ya, por ejemplo, decir, vamos a hacer insumisión fiscal, porque lógicamente este gobierno no representa los intereses generales, pues por lo menos lo que, encima, pagamos los impuestos y lo levantamos a las seis de la mañana, decir, hasta aquí hemos llegado. Y el hermano de Sánchez, ¿no? Ha abierto la veda, ¿no? Pero ¿no habría que hacer una revolución de la ciudadanía en ese sentido? Bueno, yo soy más práctico el tema de... en las urnas que no entiendo cómo se puede seguir votando a Sánchez, creo. ¿Pero usted cree que Pedro Sánchez gana las elecciones por las buenas? Porque es que aquí hemos demostrado cómo el 23J dio un auténtico pucherazo. Bueno, yo conozco gente que vota a un partido político como el que es de Real Madrid o del Atlético de Madrid, igual. Pero si se van a unas elecciones, por lo menos que se cumpla la ley, no se cumple la Loret, no se suman las actas, Indra es una empresa que no puede ser contratada por el Estado porque ha sido condenada por la Audiencia Nacional, por precisamente fraude, estafa. Le están pidiendo las auditorías a Marlaska de Indra para ver qué pasa con el código fuente, que es la clave para manipular o no, y no la verdad. Entonces, claro, en unas elecciones con unas garantías muy precarias, ¿no? Te podemos... a ver, puede haber algo, pero viendo cómo funciona la ley Don't y el reparto de escaños, al final, si en una pequeña provincia donde se reparten pocos escaños hay más opciones de partidos de la derecha, pues al final los restos se los queda el PSOE. Y eso es lo que pasó, que al final en Moncloa hicieron una gran estrategia de movilización en provincias claves y hubo provincias donde el PP y Vox rivalizaron y esos restos beneficiaron a la izquierda. Y eso, hablando con PP y con Vox, que algo saben de sociología y demoscopia, te dicen que entienden lo que pasó el 23 de julio. Hubo mucha gente que se quedó sin votar y las provincias claves, Sánchez, a través de la micro-segmentación en redes sociales y Facebook y vendiendo mensajes, como que si Feijó era amigo de los narcos, como si Vox es la ultraderecha. Realmente hay gente que piensa que Santiago Abascal es un tipo peligroso y que va contra nuestra soberanía nacional y que es un tipo que quiere instaurar aquí una dictadura. O sea, Santiago Abascal, desgraciadamente, porque yo lo conozco y es un tipazo y una persona que defiende la libertad, genera rechazo en una parte de la sociedad porque le han generado tal estigmatización con lluvias finas desde las terminales mediáticas del gobierno que al final hay gente que cuando yo voy a desayunar en determinadas cafeterías y ves que está puesta Televisión Española o ves que está 4 o ves que está Tele 5 y están poniendo a parir a Vox, pues al final el señor que está a mi izquierda, a la derecha, normalmente hay gente que no ha tenido a lo mejor la suerte de estudiar o la suerte de tener un criterio o personalidad propia y ve Televisión Española y se lo cree. Entonces hay que contar con eso, que en el círculo que nos movemos nosotros pues la gente se informa, la gente tiene criterio, pero hay un votante de la izquierda que no da para más, que son borregos y que votan, como decía nuestro compañero, como si fuese el Madrid o el Barça o el Atleti y en la derecha yo siempre lo digo, la gente tiene mucho más criterio, tiene mucho más argumentos y lo que está pasando en este país no tiene ningún tipo de recibo y yo lo que pido es que haya una revolución civil, pacífica y digamos ya basta, pero es que mañana se vota la ley de amnistía, hemos estado días manifestándonos en Ferraz, aún siguen un centenar de personas todos los días ahí, pero ¿y el resto dónde están? Yo hago el papel de nuestros medios de comunicación y trabajamos y nos matamos para darle voz a los partidos que pueden ser la alternativa, pero ¿el resto de ciudadanos dónde están? ¿Y dónde están esos empresarios? Que te dan la palmadita a la espalda, que ves lo haces y tal, ¿y por qué no apoyan? ¿Cómo apoyan a esos medios de izquierda? Es decir, ¿por qué hay tanta hipocresía? ¿Por qué están dando la espalda a lo que está pasando como si no pasase nada y cuando realmente se está apoyando un gobierno que va en contra de sus intereses, que va en contra de Israel, que tiene muchos intereses económicos, con lazos, con empresas, es una auténtica vergüenza, pero bueno, esperemos que España solo aprende, como siempre digo yo, con sangre y con hambre y hasta que a la gente no le toque el bolsillo y dinero hay, porque la gente se sigue yendo de vacaciones, los aviones están llenos, las playas están llenas y hoy estaban los toros por la tarde, una pésima corrida por cierto, y la gente ahí, de los que me han parado, ninguno ha preguntado por la ley de amnistía, es que probablemente hay mucha gente, de los que estaban allí los toros, que ni saben que hay europeas, ni saben que vayanse a votar la ley de amnistía, se quedan con el asunto de Begoña ya con una cascada de informaciones, pero aparte de eso, no van más allá. Muy rápido que estamos ya terminando. Con Javier Negri, sí que hay un votante que no hay nada que hacer y además está totalmente engañado, o mediatizado por todos esos medios y tal, pero yo estoy convencida que el PSOE ha perdido voto. Y como estoy convencida además de que la ley la ha manipulado en el sentido, quiero decir, de que tiene gente continuamente estudiando dónde podrían faltar votos y entonces para mí ha habido irregularidades en el tema del voto y luego además en el puenteo. Yo estoy convencida que el PSOE ha perdido votos, aparte de que no ha ganado, que es que no nos olvidemos de que realmente el PSOE no ha ganado, perdió las elecciones. O sea, tiene un suelo electoral, pero es que no sabemos el suelo porque creo que está alterado el tema del voto. Y sobre el tema de Sánchez, de verdad que es que yo creo que tiene mil razones para haber dimitido y este señor no dimite, pero esta denuncia que le ha puesto a Astioír tiene una característica muy interesante y es que si por una casualidad, y es evidente que utilizó la página pública para la página de Moncloa para publicitar su libro, por lo tanto ha habido esa malversación de recursos públicos, produciría inhabilitación del cargo. Entonces yo le preguntaría... Está de fácil, ¿a que sí? Sí, yo le preguntaría... Es que no, pero es que Sánchez lo ha reconocido, que utilizó recursos públicos. Bueno, pues es que supondría su inhabilitación. Yo le preguntaría a Carlos Hugo, vamos a ver, si este señor resulta que lo consideran culpable y le reconocen una inhabilitación de cargos públicos y este señor dice que no sale de la Moncloa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo lo veo perfectamente factible. No sé si veo factible que realmente se le juzgue y se le inhabilite. Pudiera ser, depende del juez en donde caiga, pero ¿qué hacemos si dice que no sale? Porque hay mil razones por las que tenía que haber dimitido. Si es que se le tenía que caer la cara de vergüenza, pero resulta que tiene un rostro de cemento armado. Voy a leer una última noticia para que me la comenten los invitados que dicen que un email oficial revela que Sánchez conocía contratos de la trama Coldo. Amigos, ahí lo tenemos. Esa no es, es esa. Es increíble que ya los pulpos y los subartenos decían que Pedro Sánchez en un email oficial que Pedro Sánchez lo sabía y que directamente lo iba a anunciar el presidente. Esto es escandaloso. Estamos hablando de que también la UCO aporta al caso Coldo esta investigación y estamos hablando de Álvaro Sánchez Manzanares que era secretario general de puertos de Estado que era que trabajaba para Ábalos, dependía de Ábalos. Y en un email oficial incluso decía a los compañeros dice que esto parece el cárter de Cali. Es imposible montar una trama de tal tamaño en tantas comunidades autónomas, en tantos ministerios, en tantas administraciones públicas sin que el presidente del gobierno supiese algo. Al final, yo tengo una empresa y si hay tanto movimiento, si hay tanta colocación de mascarillas, al final Coldo es un tipo que se le debe venir y Ábalos también, me refiero, que no son tipos discretos. Y allá por donde iban pues iban montando unas correrías. Es decir, Sánchez tiene capacidad y Sánchez cuando echa a Ábalos porque tenía información y la tenía meses antes en vez de colaborar con la justicia lo que ha hecho es obstruir. Eso es lo que ha hecho. Bueno, señor Fernández, ¿recuerde usted cuando la presentación de su libro? El día 18 de junio en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Bueno, y denos un tic del libro. Bueno, pues yo creo que es un libro como he dicho al inicio que acerca la legislación militar, esa disciplina, el derecho que no es muy conocida pero es importante y va a cobrar una importancia dado el contexto geopolítico internacional acercarla a la sociedad civil. En el libro hemos analizado una actualización jurídica de la legislación militar que se dio del año 2005 a 2015 y recordemos que a partir del año 2016 el mundo se encuentra en una cuarta revolución industrial lo que podemos decir una revolución digital y hemos pasado de ese mundo bipolar a la hegemonía de Estados Unidos a un mundo actual multipolar con un deterioro claro del multilateralismo y lo estamos viendo todos los días, la situación que hay que parece que se está empujando a la OTAN para entrar en una guerra con Rusia por lo tanto la legislación militar va a cobrar una importancia fundamental y hay que adaptarla a ese nuevo escenario porque puede comprometer sin duda la seguridad tanto interior de España como fuera de nuestras fronteras. Recuerde ¿qué día le pueden escuchar su presentación? 18 de junio a las 19 horas en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Pues ahí lo tenemos amigos y recordarles a todos ustedes que este próximo sábado 2 en la caseta 24 de la Feria del Libro pues voy a estar firmando libros para todos aquellos que se quieran acercar. Recuerden el sábado 2 en la caseta 24 de 11 a 14 horas os espero allí y por último voy a darles una recomendación a todos ustedes dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero unos en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esterole vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 9144600 o en parafarmaciamundonatural.es y acaben con el colesterol señora Rubio un placer tenerla aquí encantada de estar aquí con vosotros y con los oyentes señor Fernández un placer un placer estar con todos vosotros señor Negre igualmente gracias a todos y a todos ustedes amigos recuerden sean buenos que Dios le bendiga que Dios bendiga la madre patria y que sepan que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro y ahora más con el rey del fango y de la mentira que se llama Pedro Sánchez hasta mañana amigos ¡Gracias por ver el video!